Y otro episodio policial, en este caso sorprendente, robaron del Museo Histórico de Paisandú la pistola que perteneció al libertador Juan Antonio Lavalleja, que estaba en el museo. Los delincuentes también se llevaron cajas que contenían históricas monedas de colección. El atentado contra el patrimonio histórico se registró en las últimas horas en Paisandú. Allí desconocidos ingresaron al Museo Histórico Municipal y extrajeron una pistola que perteneció a Juan Antonio Lavalleja, además de cuatro cajas con una colección de unas 50 monedas antiguas. Por las características del robo, investigadores y jerarcas de la Intendencia creen que los responsables conocían con exactitud el valor del botín y se estima que el principal objetivo era la histórica e invaluable arma de fuego. La historia cuenta que se trata de la misma pistola que el jefe de los orientales portó durante la cruzada libertadora de 1825. El robo se produjo entre las 14 del jueves y las 7 de la mañana de hoy viernes, periodo en el cual el edificio permaneció cerrado y sin custodia ni sistema de seguridad. Ingresaron tras romper el vidrio de una ventana del fondo del Museo Sandu. Ingresaron tras romper el correspondiente y el cobertor del visionario.